Música Ahora, platícale un poco de eso de los restos de... ¿A qué le atribuyes eso? A ver... Bueno, lo que sucede es que aparte de todos los casos de mutilaciones que ya son conocidos por lo regular siempre se han dado en granjas, en campos, etc. Pero ahora lo que es en la ciudad de Salt Lake City y en la ciudad de Denver, en el estado de Colorado, en los Estados Unidos se está dando esto en plena ciudad, pero con gatos. Lo más curioso es que estos por lo regular no son solamente gatos callejeros, sino gatos en casas gatos que tienen casas, que en la noche desaparecen, al día siguiente... Como siempre lo hacen Como siempre lo hacen, pero nada más que ahora en la mañana aparecen sin órganos, sin sangre y lo que han visto es que los gatos se los llevan a otro lugar, los vacían y los vuelven a regresar. Pero esto es en plena ciudad y estamos hablando de una ciudad que es una locura, como es Salt Lake City, como es Denver, está lleno de gente todo el tiempo... Exactamente, está lleno de gente todo el tiempo y esto está pasando. Ahora llevan casi 40 gatos que han estado desapareciendo y ha sido una cosa impresionante. La policía no se atreve ni siquiera a dar testimonio de qué es lo que está pasando. Pero sí, están sin sangre, amanecen los gatos sin una gota de sangre, ni alrededor, ni dentro de su cuerpo y sin órganos. Esto tiene el mismo patrón cultural, digamos. Hay un tipo de seres extraterrestres que llamaríamos los científicos. Yo he puesto tres grandes tipos de seres extraterrestres. Hay un tipo de seres... Dentro del comportamiento sociológico, es decir, el contacto con nuestra civilización. Hay un tipo de seres extraterrestres que producen el no contacto. Es decir, no bien baja el planeta y si son vistos por alguien del planeta, vuelven enseguida a la nave y vuelven inmediatamente a su lugar de origen, ¿no es cierto? Es decir, no le pidamos a los extraterrestres lo que nosotros no hacemos en la vida diaria. O pasamos por el Paseo de la Reforma, o pasamos la Avenida de los Insurgentes, o por Manhattan, o por la Peatonal Florida en Buenos Aires, y no nos vamos contactando. Pasan por al lado y no nos contactamos. Es decir, se produce el no contacto, que es lo que estudiamos en sociología. O más, hay unos negros chiquititos, llamados pigmeos en el África, que sabemos que existen, pero no nos contactamos. Entonces, son estos seres extraterrestres que son los del no contacto. Los otros que ya habíamos hablado, que sería la teoría del Dr. James McDonnell, que nos están preparando paulatinamente para el futuro contacto, que creo que se va a producir en el siglo XXI, que tiene razón, Jimmy McDonnell, el autor James McDonnell, que nos vienen preparando. Son los que desde hace 50 años siempre dicen lo mismo. Hay tres palabras claves. No tengan miedo, no tengan miedo, no tengan miedo. Yo en un primer momento de la investigación, allá por la década del 60, pensaba en el no tengan miedo ante un ser raro y un aparato raro, ese miedo a lo misterioso y a lo extraño. No, es más fundamental. ¿Sabes qué es? El no tengan miedo es más metafísico y filosófico. Dejen la peor cárcel que tiene el ser humano, que es el miedo. No tiene peor cárcel el ser humano que el miedo. Los regímenes totalitarios saben cómo detener al ser humano. Y entonces tener esa seguridad espiritual en este gran cambio que estamos produciendo y es posible cuando cambiemos definitivamente esta civilización que paulatinamente está haciendo un gran cambio, es posible que aparezca este contacto con una civilización extraterrestre. Y está el otro grupo que son los que yo llamo científicos. Son los que vienen a estudiar al planeta, estudian también el ser humano, son los protagonistas de las adopciones. Y en realidad las mutilaciones de ganado son adopciones de ganado. No estaba con esta información de esto que tienes, muy nueva, esto de Denver y eso que me gustaría que me la mandara, él me lo manda el email. Aprovechamos, correo arroba fabioserpa.com Entonces, estos científicos para mí de las pautas, viste que en todos los que tengo ahí en la página, veo todas las hipótesis posibles de por qué se producen estas mutilaciones de ganado. Y para sintetizarlo y estamos en radio, creo lo que tengo investigado desde hace 40 años, porque en la Argentina hubo una mutilación de ganado que en aquel momento con el brigadier Eduardo J. Palma de la Fuerza Aérea, no nos dimos cuenta que era una mutilación de ganado. Aparecieron dos vacas y una vaquillona, vaquillona son las vacas jovencitas, y se encontró radioactividad en las vísceras que la llevamos al Hospital Aeronáutico Central para investigar y no pensaba. En aquel momento recién te acuerdas, en la década del 70 recién, pasaban las primeras mutilaciones y nosotros no lo asociábamos con la posibilidad extraterrestre. Entonces, después con los años, allá en la década del 70, vino un caso muy importante de Víctor Soares, un gran investigador brasileño, el caso do Ternero Arrebatado. Te pongo en pautas de lo que más o menos sabemos. En un corral estaba como una veintena de vacunos, y había cinco testigos que estaban dialogando ahí cerca de Porto Alegre, en Brasil. Entonces estaban dialogando y de repente escuchan a un becerro, pero que berreaba, 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 giran, y de repente ven que hay un haz de luz blanco que lo lleva a este becerro, lo saca de adentro del corral y lo va elevando paulatinamente, y ellos ven cómo lo interna dentro de la nave. En la Argentina, años posteriores, con el doctor Jacques Vallée de la NASA, con Jacques, cuando yo lo llevé a la Argentina para hacer una serie de conferencias, e investigamos un caso de un simple campesino llamado Omar Pérez, tenía nueve años, recorriendo el campo, ve el descenso de un aparato, y este chico en su plena inocencia ve en la escalería del aparato y ata a su caballo flecha, lo ata al lado, en la escalería, lo más campante, y sube, un poco hacia horcajada, y hasta dentro de la nave, y ve cómo un ser grande y un ser chico están haciendo la mutilación adentro de una nave. ¿Qué objeto? Ah, espera, pero no te me ha de nadie aquí, ves investigador y quieres saber de seguida, vayamos. Entonces, ¿sabes qué? La hipótesis nuestra es que con el haz de luz, compacto y coherente, en que suben y bajan extraterrestres, ha subido el famoso camionero argentino, Barney, Betty, Barney Hill, subió por el haz de luz, que es una especie de rayo de láser avanzado, porque tenemos la pauta de que los terrestres que caminan por ese haz de luz que va hasta el aparato, caminan, no se queman los pies, no es luz fría, y tienen además transparencia, porque ven el suelo terráqueo, entonces tienen esta transparencia, y digo, oye, ¿cómo es esto? Son una tecnología superior, y lo internan adentro, y hacen esta mutilación, por eso los ingenieros agrónomos y veterinarios de la Argentina, en aquella oleada de muchas mutilaciones, del año 2002, me dieron mucho la razón, y estuvieron en contra del comunicado de la SENASA, que habló del ratón o cicudo colorado, un absurdo total, en que no había pisadas al lado de los vacunos, no había ruedas de autos ni neumáticos, y los mismos ingenieros agrónomos decían, estos están como colocados, estos vacunos, y además, colocándonos en el mapa de la Argentina, estamos con una orientación, todos los vacunos, en un radio de 25 kilómetros, de noroeste a sudeste, eran un poco, si fueran depredadores, son un poquito matemáticos, eran, y los llevan ahí, además, los vacunos que veíamos, los compañeros de los vacunos muertos, no hacían ese famoso velatorio, que hacen los vacunos, que cuando muere un vacuno, alrededor empiezan a hacer todo como una fiesta, estos eran vacunos que estaban como a 20, 30 metros, con las cabezas levantadas, atónitos, algo vieron de raro y extraño, los perros andaban dando vueltas alrededor de las vacas, y no entraban al lado de la vaca, estaban también con las colas bajas, y entonces, algo, evidentemente los colocó ahí, los sacan y los vuelvo a colocar, como el caso Totternero arrebatado, de los brasileños, y hacen todo esto, y hay una procesía del famoso Nostradamus argentino, que ahora, voy a hacer un libro que se llama Nostradamus de América, que es Benjamín Solari Parravicini, que hace en 1953, mi gran hermano, mi gran hermano, dice que ellos utilizan esta sangre, para las futuras matanzas, que vamos a hacer en guerra, en el siglo XIX, en el hemisferio norte, Armagedón se va a producir, para el siglo XXI, el siglo XXI, hay que irse para el sur, Pedro, Australia y Sudamérica, pero vámonos al corralito, sí, prefiero el corralito, la primera vez, la primera vez, que han metido la mano dentro de la cuenta corriente, una pregunta, que no es posible que se responda, pero no es posible tener, a Fabio Serpa, y no preguntarle de la telepatía, mira, no sé, pero mira, los contactos del quinto tipo, yo quiero decirles a ustedes, que esto de la telepatía, yo sé que Fabio le fascina, no sé si tengas tiempo, usted, ¿cuánto te vas? me estoy diciendo, el lunes por la mañana, me voy a Guadalajaras, sí, exactamente, porque podemos hacerle una grabación, ¿verdad? Bueno, vemos, andamos, porque yo vine a reportearte, me tengo que reportearle a Pedro Ferrer, ¿puedo reportearte, Pedro Ferrer? Claro, ¿me permite decir? Pues es, no sé, hay que pagarte algo, alguna cosa, dólares, euros, mucho cariño, mucha amistad, muchas gracias, qué lindo, yo me acuerdo que en Apolo 14 fue lo de Michel, sí, verdad, la NASA aceptó la telepatía, que no tiene espacio, no tiene tiempo, en eso me baso con los constantes telepáticos en esta tercera, mira, el día que estemos en el planeta Marte, digo, algún ser humano, y entonces, van a hacer la misma prueba, con la baraja esta, ¿verdad? Esa, la carta Zen, ¿verdad? Entonces, cuando traigan esa baraja, y comiencen a mandar en Marte, y enseñarles la baraja, van a no enseñarse, simplemente, oiga, con un reloj atómico, y decir, una baraja, dos barajas, dos barajas, cien barajas, eran reloj más, que eran lo más evolucionado, cuando nosotros, cuando se den cuenta, que no van a recorrer las dos horas, o dos horas y media, u hora y media, que estemos de lejos, según la posición relativa, entre Marte, y la Tierra, y que sea al mismo tiempo, queda demostrada, la instantaneidad, correcto, ahí va, la vida del santuario, ahí está, ¿sabes qué? Tienen verdad, todas las religiones, cuando dicen que estamos hechos a imagen, y semejanza de Dios, ¿sabes qué es? El espíritu nuestro, el espíritu de Pedro, y de Fabio, es lo que, nos está uniendo, Pedro, desde hace 30 años, porque, es más allá de Pedro Ferris, y más allá de Fabio Serpa, esto, que tiene vidas anteriores, que vivimos, en el entrevidas, como dice el doctor Joel Wilcott, de la Universidad de Toronto, de Canadá, en el entrevidas, que me gusta mucho, el famoso cielo, que no hay un infierno, y un purgatorio, allá arriba, purgatorio y infierno, está acá, vivimos como Pedro Ferris, y como Fabio Serpa, pues nos vamos, queda el cuerpo, y se vuelva a salir, nuestro protagonista verdadero, que es nuestro espíritu, y se va, con papá, papá, con papá Dios, totalmente, pero tú sabes que, yo me doy el lujo, en muchos reportajes que me hacen, que yo no creo en Dios, yo afirmo que existe Dios, porque el camino de la ciencia, me llevó a ser más creyente, más teísta que nunca, correcto, me encantó el final, señores, han sido ustedes testigos, a través de nuestros programas, de el reencuentro con Fabio Serpa, nunca me voy a olvidar, el homenaje que me hizo un amigo, que me dijo, Fabio Serpa, la máquina de investigar, la máquina de investigar, ha estado con ustedes, señoras y señores, mil gracias, Héctor Sampo, muchas gracias, Samson, muchas gracias, Trandito, un abrazo, para todos, gracias. Un mundo nos sigila.